buenas noticias y no tan buenas noticias porque ahora se los voy a explicar bienvenidos a un nuevo vídeo como siempre como estamos ya en época de de blogs y van a empezar a aparecer día tras día o día por medio un día sí un día no hoy nos aparecen como ven en pantalla y como seguramente vino en el título y en el thumbnail van a reducir el tamaño de los jugadores en las batallas aéreas realistas pero hay un pero hay un pero y es un pero importante no está de todo el bien esta implementación yo pensé que iba a ser para todos igual pero no nos dan una opción una opción antes de seguir leyendo este posteo del de blog como siempre muchísimas gracias a los miembros del canal que seguramente ya estaban viendo en pantalla otra vez de nuevo que seguramente los voy a poner por acá ahora somos casi 300 de nuevo así que muchísimas gracias en el último stream donaron como no sé entre 70 u 80 miembros regalados así que bienvenidos a todos los que sean nuevos miembros al canal para poder ver los streams y las encuestas y todo lo que yo pregunto a los que son miembros de mi canal como siempre muchas gracias a todos de nuevo nos han hecho llegar muchas de vuestras peticiones de equipos más pequeños en las batallas aéreas realistas ya que los equipos 16 contra 16 a veces resultan abrumadores en cuanto al número de misiles simultáneos exactamente será ese es el único problema de 16 contra 16 en 10.0 para arriba con el lanzamiento de la próxima actualización importante añadiremos una opción a la ventana de selección del juego batallas realistas aéreas en la que podrás activar equipos más pequeños y nos muestra una imagen que de la misma forma que vos puedes seleccionar batallas nocturnas en batallas realistas terrestres vas a poder hacerlo con batallas realistas aéreas pero esta vez con la cantidad de jugadores esta mecánica funciona de la misma manera que activar la opción de batallas nocturnas bueno lo que dije recién cuando esta opción está activada tendrás la posibilidad de entrar en una batalla con equipos más pequeños 6 mínimo y 12 máximo en lugar de una batalla normal mínimo 6 máximo 16 es posible que se realicen más ajustes en el futuro dependiendo de cómo vayan las sesiones esto sólo será para aviones con un índice de batalla de 10.0 o superior donde los misiles aire aire de alto rendimiento son mucho más frecuentes y nos muestra acá que es una opción con una pequeña descripción de lo que sería este selector o esta opción digamos volerás ahí que sí y vas a poder participar en batallas más reducidas más pequeñas gracias por tus comentarios al respecto esperamos que esta opción para equipos más pequeños hagan más agradable tu experiencia en batallas realistas aéreas perdón batallas aéreas realistas asegúrate de activar esta opción con el lanzamiento de la actualización importante bien porque yo digo que es algo bueno y algo malo al mismo tiempo primero y principal porque es una opción sino si todos no seleccionamos esta opción vamos a estar peleando 16 contra 16 fija yo creo que la gran mayoría de los jugadores va a tener esta opción tildada para mí es una es una pequeña opinión pero si vos querés jugar 12-7 y vamos a estar jugando con el f-15 c o el su 27 sm vamos a tener que seleccionar esto porque la cantidad de fox 3 que va a haber en el aire va a ser imposible de esquivar porque la verdad lo habíamos probado en el dev server me acuerdo con helmut si no conocen a helmut gaming es otro compañero chileno creador de contenido de war thunder así que vayan a seguirlos para aquellos que son chilenos esto es como lo vamos a probarlo en vez de hacerlo en el dev server vamos a hacerlo en el servidor en vivo en el live server en el original digamos no sé por qué no lo hacen para todos directamente reducir de 10.0 para arriba reducir la cantidad de jugadores en su totalidad y no tener esta opción porque para mí yo que lo estuve probando en el dev server en aquel momento era como muy muy copado era se sentían más copadas las batallas aéreas especialmente de 11-0 11-3 11-7 12-0 ellas empezaron a sentir como más copadas podrías tenías más tiempo de táctica podías reaccionar mejor puedes hacer una dogfight y nadie se iba a meter en el medio las batallas estaban balanceadas y eran 10 contra 10 me acuerdo eran menos jugadores cuatro menos pero bueno eran menos jugadores la verdad se sentía bastante ese cambio de players en un lobby que te den la opción se me hace que no siempre vamos a estar jugando 12 contra 12 la verdad no sé si va a funcionar muy bien esto porque como ustedes saben batallas realistas nocturnas de terrestres cuántas veces te tocaron batallas nocturnas por día que jugaste habrá jugado que se yo 30 partidas te habrán tocado cuatro batallas nocturnas no sé si esto va a funcionar de la misma manera igualmente igualmente entiendo que esto es por cantidad de jugadores o sea que si todos ponemos esta opción a todos nos tendría que salir partidas 12 contra 12 así que por favor cuando chicos cuando salga esta opción y vayan a jugar top tier por favor tengan activado esto pero bueno este es el siguiente de blog que nos trajo war thunder como siempre si quieres ver más información sobre los nuevos de blogs o pequeños tutoriales que estoy preparando en el futuro por favor suscríbete al canal te lo voy a agradecer un montón si te gustó este vídeo y te gusta este tipo de contenido dale like también me ayuda un montón para que los demás puedan ver este este vídeo comentame dejame un comentario a ver qué te parece esto lo estabas esperando era algo obvio que iba a pasar para mí era algo obvio que iba a pasar porque en el mismo de observer lo estaban probando pero contame comentame contame qué te parece a vos te parece una buena idea no te gusta no te gusta que sea una opción como me pasa a mí a mí no me gusta que sea una opción pero bueno está la opción está pero es preferible tener la opción a no tener nada y seguir peleando en 16 contra 16 así que es por eso digo que es una buena y una mala díganme díganme ustedes qué les parece esto me retiro muchachos nos vemos en el próximo vídeo adiós